y qué onda qué onda qué onda amigos como como en estado espero que estén súper bien gallinas de casa les manda un fuerte abrazo hoy estoy aquí para experimentar si nuestras aves pueden comer la cebada como están viendo le puse cebada allá le puse un poco de cebada en su comida no le mezclé la cebada con le mezclé la cebada con su crecimiento y pues ya ya solté a una de las aves ahorita voy a soltar a la otra que es una hembrita no está acá es un gallo y la que está todavía aquí es una hembrita está tomando su agua primero quiero que acaba de tomar este su agua ya que si les pongo los dos se desesperan o sea piensa que uno solo se va a acabar su agua y por la desesperación lo pisan y lo bota no ya me ha pasado varias veces y mientras que va tomando su agua les quiero explicar no este aquí es un pollo engorde de 34 días de nacido como les iba diciendo es un pollo cop 500 y de la línea cop 500 como están viendo nosotros acá tenemos cebada por acá por la zona un poquito unos cuantas horitas más producen de la cebada no sé si pueden ver y por eso nosotros siempre 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 amigos siempre en todas las camadas enseñamos comer se va a nuestras aves no y esto no y esta ocasión también va a ser una de ellas ya los pequeños que están arriba los criollos los ocho criollos que están en el techo ellas saben comer no ya saben comer cebada ayer les di por primera vez no en cambio esos pollo de engorde ustedes saben que sólo comen inicio crecimiento y engorde no sin falta de alimento y pues nunca les da otro tipo de alimento no acaba ser la primera vez si comen o no comen vamos a experimentar y vamos a ver y ahí acabo de tomar su agua vamos a aumentar a su hermana y como les digo no están tomando todavía su agua estaban con sed vamos a aumentar de un poquito más de cebada quiero sólo estoy probando no me digo sólo estoy probando ya que a los pollos de engorde si lo vas a criar hasta 2 3 4 meses o incluso hasta que ponga huevo si se le alimenta con cebada se le da de comer maíz igual que a un pollo querido no pero esta vez no es la ocasión esta vez estamos sacando lo más rápido posible la meta es que lleguen a los 60 días que no pasen de los 60 días para que se van al mercado no y por el tamaño que tiene por el tamaño que tiene creo que si va a salir a los 60 días incluso va a salir menos realmente este es un gallito de acá es una hembrita no y se puede notar que el gallo está mucho mejor desarrollado que el gallo está mucho más grande la única diferencia es que la hembrita que está al lado acá donde está mi mano es que ha emplumado más rápido que el gallito no ambos son débiles propensos a cualquier enfermedad y justamente por eso es que yo los separe de los criollos no ustedes saben hasta las dos primeras semanas han vivido con los criollos en una cajita no pero ya luego la segunda semana los separe porque tenían miedo y miren aquí amigos de los 10 pollos que hemos comprado ninguno se ha muerto todos están vivos eso que quiere decir que estamos alimentándole bien y miren ahorita derrama su comida bueno vamos a dejarle un ratito acá está con sed no quería llevarme su agua su bebedero para y mira para cambiar de agua le voy a dejar acá a ver si come mientras vamos a cambiar de agua no este sí los pollos de engorde come bueno toman bastante agua no toman bastante toman bastante agua como les digo creo que es mucha agua ya está ya les puse el agua pues lamentablemente lo derramaron otra cosita más es que no quieren comer no quieren comer la cebada y tampoco les voy a exigir tampoco les voy a dar este cebada sólo quería probarlo ya que yo cuando les puse los pollos criollos un ratito este estaban viendo y todo eso pero no ha pasado ni 10 minutos y ya éste ya éste habían empezado a comer no pensé que iba a pasar lo mismo como tiene la misma edad que un pollo criollo dije no tal vez si van a querer comer y todo eso pero no hay ningún problema ellos están este están acostumbrados a comer este nada más y nada menos con el alimento balanceado no hay problema así que no vamos a hacernos tampoco mucho mucho rollo no pues amigos cuando ustedes se compran los pollos de engorde procuran comprarse o en una de las razas que realmente engorda rápido es los cop 500 no ustedes saben hay varias razas y pues amigos estoy feliz con el resultado que estoy obteniendo con estas aves no me había sentido este bueno me siento satisfactoriamente este bien con mi crianza no ya que no he llegado que nadie se muera de los días que compré nadie se ha muerto nadie se ha enfermado y ya pues no están por sus 34 días de vida las 10 aves así que eso quiere decir que estamos yendo en un buen paso estamos progresando y más adelante cuando criamos más aves ya pues no tampoco tenemos que hacer el mismo procedimiento mantener lo mismo a pesar de que estos pollos son más débiles y estábamos en una etapa de invierno han resultado excelentes no y cuando refiero a la etapa de invierno es cuando está en lluvia ahí están miren ahí están amigos ahí está está empezando a comer el gallito de acá está empezando a comer ah ahí están amigos ahí está ahí está eh ah ju 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 pensé que no pensé que no pero si no poco a poco se acostumbra uno acostumbra a sus aves a criar poco a poco así a que coman el alimento que uno lo desea dar las aves se van a acostumbrar poco a poco no no tampoco no le vas a enseñar de noche a la mañana no es algo algo ilógico pero eh ya esperemos que el lunes que viene lleguen los pollos no hemos comprado también vamos a comprar más pollos también lo que pasa es que ya no podemos comprar pollos porque no hay no nos ha dicho que esta semana no no hay pollos en ninguna parte o sea no llegan pollos mejor dicho esperemos que para esta semana si las personas que vendían nos ha dicho que todavía van a llegar el lunes no así que tengo toda la fe de que van a llegar el lunes y pues ya vamos a comprar nuevos pollos de engorde no nuevos pollos de engorde y y a seguir el mismo procedimiento para que vean cómo se puede sacar a los pollos de engorde en 45 días criando en casa en una caja alimentándose nada más y nada menos de día no siendo así amigos no olviden suscribirse y pues no decirnos qué tal es el tamaño para los 34 días que tienen nuestras aves las libras del染ame ¡Gracias!